¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo la cajita del mes de Yolibox que es de esta cajita mensual que manda muestras o productos originales, depende del mes y hoy os traigo la cajita del mes de octubre así que si queréis verla, quedaros a ver el vídeo Bueno, lo primero que deciros es que la cajita últimamente está viniendo con esta revista, con el Yolimar y que dentro vienen entrevistas, consejos de belleza explican los productos, vienen trucos, cosas así y en la sección de... bueno, vienen cómo usar las cosas y en la sección que viene normalmente de primera, al principio normalmente hacen entrevistas a chicas que tengan que ver con el mundo de belleza por ejemplo, este mes hicieron a las cofundadoras de Birchbox, Katia y Hailey y para el mes que viene o para el siguiente, no estoy segura pues saldré yo, porque me lo pidieron y me pareció una buena idea me gustó la idea, me hicieron unas preguntas, una entrevista y entonces pues saldré por aquí en el Yolimax así que si no lo hacíais muchísimo caso, pues hacerle un poquillo para ver si me veis bueno, aparte, vamos a ver qué trae la Yolibox de este mes bueno, así de primeras, lo que primero vemos es esto que son como unas uñas postizas, una manícura express que le llama y aquí nos dice impres, Broadway Niles Impress, consigue en segundos una manícura perfecta y duradera es el tamaño original y lo que viene siendo es quitar una lámina de pegatina como que tiene detrás y ponérnoslo en la uña que corresponda y sin tener que dejarla secar ni nada pues ya tenemos unas uñas pintadas estupendas no sé cómo funcionará, nunca utilicé este tipo de productos y no sé si luego al quitarlos la uña se te estropea o algo yo supongo que no, que ya habrán pensado en eso pero bueno, nunca lo probé si alguien lo probó, pues que me comente qué tal funciona esto viene así, como si fuera una especie de esmalte el packaging es muy logrado ahora que cómo se abre, no lo sé ya lo investigaré ah, vale, ya lo investigué y nos trae estas aquí que vemos de muestra y luego nos trae más dentro, aquí sueltitas y son 24, sí, 24 y 12 tallas vale así que, pues nada a lo mejor lo pruebo y ya os contaré qué tal funciona pero no tiene mala pinta si no estropea la uña, la verdad es que es un buen método para cuando vas así con prisa y no puedes dejarla secar ni nada así que bien, me gusta esto para poder probarlo después viene esto, que es como un bálsamo labial de coco y café, edición especial Yolibox delicioso bálsamo labial efecto gloss que hidrata y protege tus labios además de dejar un brillo natural y un aroma a coco y a café puedes usarlo sobre el pintalabios para dar brillo extra o directamente bueno, lo único que decir de este producto es que es muy pequeñito que viene esto y pues dentro está la muestrita del producto que bueno, no es muy grande, pero en fin aquí dice que es un bálsamo labial efecto gloss, etc y que es una edición especial Yolibox por lo tanto no pone ni el tamaño original ni nada por el estilo luego nos vienen a mí por ejemplo dos muestras de jalea real crema hidronutritiva de Ego y de la misma marca crema anti envejecimiento también una muestrita creo que nada más sí y en la lo que es en la tarjetita pues no viene nada de esto son unas muestras sueltas más cosas mandan una gomita que aquí le llaman Jolly Twistbank Jolly Regalo es la última tendencia de Estados Unidos para peinados de moda pues es como una especie de lazo elástico para usar de goma no sé estará de moda pues allí en Estados Unidos pero yo no la conocía tiene página web y todo twistbank.com pues nada habrá que investigar más cosas esto que es elixir instantáneo aceite de argán y lino para todo tipo de cabellos viene así en este packaging y vamos a ver qué es ah mira son dos muestras una es un aceite de argán y lino y esto 10 más 1 soluciones repara las puntas abiertas consigue desenredado instantáneo proporciona cuerpo y volumen hidrata evita el encrespado protege el cabello del calor un montón de cosas mascarilla pone aquí que es esto y esto como un aceite la marca es Fashion Hair pues muy bien lo probaremos también más cosas vienen viene esta muestra de la skin match de Astor que yo ya la utilicé el tamaño original y la verdad es que me gustó mucho así que bien para ir de viaje guay y vienen dos muestras de esta crema de hueleda o hueleda como se diga esta es de crema de ducha de rosa mosqueta que cuida y armoniza y esta es una leche para el cuerpo también de de rosa mosqueta leche corporal suavizante vienen estas dos y luego nos viene un descuento descárgate pasapado tal un descuento o qué sí promoción especial 20% de descuento sobre una colección de productos de la marca Evo pues muy bien pues esto es todo lo que viene la verdad es que vienen bastante cosas aunque no sean muy grandes ni tamaños originales la verdad es que vienen bastantes cosas así que no está mal la cajita podía ser mejor siempre es mejorable pero no está mal y me llama mucho la atención esto me gusta así que nada esperaremos la cajita del mes que viene que a lo mejor en ella salga en mi entrevista y si no pues en la en la de diciembre y nada más que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente chao chau 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 ¡Gracias!